¿Cómo se puede trabajar en la universidad? Yo creo que esta universidad cumpla con su misión fundacional y ustedes son parte de esa distinción. Por lo tanto, trabajar en la Universidad Autónoma de Aja California es una diferencia, es un reconocimiento social. Y yo espero y aspiro a que este reconocimiento de basificación sea un aliciente, sea un estímulo para que sigan contribuyéndonos con lo mejor de su talento, de su trabajo y de su creatividad. Que vivan los cimarrones y las cimarronas y que tengan una vida larga y productiva en esta benimérita institución. Y confiando en su capacidad, compromiso, puntualidad, respeto, esfuerzo y dedicación en cada uno de ustedes y nosotros, da como resultado una base firme a esta Universidad Autónoma de Baja California, que ha logrado trascender a nivel nacional como una de las mejores. Y eso se refleja por su gente trabajadora como ustedes.